Música 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 Bueno en esta ocasión te vengo trayendo un regalo por mis 340 suscriptores y son dos quejas de luz las creé totalmente yo desde cero con mi expreso obviamente, aquí como ves aquí nuestro expreso está un poco laborioso pero realmente vale la pena aquí en la parte de abajo te dejo todas las configuraciones de la caja puedes modificar la anchura nuestra altura de la caja la posición la rotación y la inclinación la caja tiene dos modos para usarla puedes usar directamente esta que yo te recomiendo que es un material ya preestablecido que fue el que creé puedes usar una luz normal como la que normalmente usas que es esta vale aquí aquí tú ajustas la intensidad y la y el tipo de luz y la sombra que tú quieras eso ya está a tu gusto para usar el otro para usar el material tienes que marcar esta casilla y marcar estas dos y aquí ya puedes usar tu o más bien puedes agregar el material que tú quieras aquí puedes aumentar la intensidad o desnudirla igual es a tu gusto como ves se ve bastante bien nuestra caja de luz y la luz que nos da obviamente tienes que tener activada lo que es iluminación global para que la caja funcione si tú no quieres que se vea nuestra caja de luz puedes activar estas dos casillas y ya como tú puedes ver ya no se ve la siguiente caja de luz es algo parecido lo único que cambia es que aquí puedes agregar un degradado el agrado que tú quieras el modo que tú quieras y la fuerza y la saturación es a tu gusto y el tercero son siete materiales que yo creé desde cero que el previo te lo dejaré junto a los proyectos editables vale que son estos te recomiendo que mantengas estos dos el proyecto y la carpeta de que dice ilum para que no tengas ningún problema las texturas vale aquí te dejaré las dos las dos cajas de luz y bueno eso sería todo por cierto si quieres algún tutorial tienes como dos semanas en lo que salgo de vacaciones para dejármelo en los comentarios y el tutorial que sea más pedido es el que haré obviamente el del carro que te prometí que si mi video llegaba a los 50 likes lo haré el tutorial aparte de este si quieres otro déjamelo en los comentarios de que que video quieres que tutorial quieres que haga y lo haré ok son dos semanas que puedes participar así que rola rola el canal y rola los videos y ya déjamelo en un comentario me lo puedes enviar por mensaje personal lo agrega en el escape vale entonces eso sería todo ah por cierto antes que se me olvide la convocatoria para el para el team Unión Soviética aún sigue abierta por si quieres ingresar o te en contacto con Will Ferrer o con Iris vale entonces ahora si me despido y nos vemos hasta un próximo video ok